Ser mujer y ser indígena es una doble condición de vulnerabilidad en este país y en este estado. Muy buenas noches, mi nombre es Wendy Candelaria Patrón y estoy orgullosa de representar al municipio de Felipe Carrillo Puerto, corazón de la zona maya. Saludo con afecto a cada uno de los presentes y agradezco el espacio en este primer parlamento de mujeres dos mil veinte de la decimosexta legislatura del estado de Quintana Roo, primera legislatura de la paridad. Con el permiso de la mesa directiva, me permito presentar la propuesta de ley denominada Ley de Desarrollo, Equidad y Empoderamiento de la Mujer Indígena del Estado de Quintana Roo. De acuerdo con la encuesta intercensal dos mil quince del INEGI, la población indígena asciende a más de doce millones de personas en el país, de la cual el cincuenta y un por ciento son mujeres indígenas. En tanto, que en Quintana Roo, cerca del cincuenta por ciento del total de la población se autodenomina indígena. Como cada una de las parlamentarias ha fundamentado, queda claro que las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres aún prevalecen. Y al enfocarnos a las mujeres indígenas, ésta se hace más grande. En este sentido, y con fundamento en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y demás tratados internacionales de los que México forma parte, de la Ley del Instituto Nacional de Mujeres, Leyes Federales y Estatales Aplicables, y en relación con el artículo trece, fracción quinta, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien me a presentar la propuesta de ley que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres indígenas, promover y garantizar sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales, así como consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer indígena. De tal manera que dicha ley legislará sobre el acceso de la mujer indígena a los servicios de salud y vivienda, el acceso de la mujer indígena a la tenencia de la tierra, los instrumentos de financiamiento e incorporación de la mujer indígena al desarrollo productivo del Estado, sobre la incorporación de las mujeres indígenas en los órganos de consulta y decisión. Es por ello que solicito sea impulsada por esta decimosexta legislatura esta acción afirmativa a favor de la mujer indígena. Cada vez que una mujer se levanta por sí misma, se levanta por todas las mujeres. Esta noche nos levantamos por las mujeres indígenas del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Aplausos